En ese momento no tengo el dato exacto de las horas que estamos tratando de ser más concretos en ello, pero lo que sabemos es que estuvo el miércoles pocas horas y en consecuencia estamos tratando de determinar específicamente cuánto, pero las autoridades ya, de nuevo, esto lo dirige sobre todo las autoridades de salud, como debe ser, nosotros colaboramos plenamente con ellos y les brindamos toda la información, convocamos a las personas que sean necesarias, pero ya toda esa parte realmente, como creemos que debe ser, lo dirige la parte de salud. Entonces son ellos quienes preguntan específicamente ya cuánto contacto estuvieron, el número exacto yo la verdad es que no lo tengo en este momento, pero eso es lo que estamos tratando de confirmar. Pero en todo caso ya la coordinación con los servicios de salud es total, con lo cual son ellos quienes de alguna manera dirigen esto con total... No, eso yo creo que es mejor que lo aclaren en el sentido porque vamos a ver, una persona cualquiera en un día normal, pues tenemos contacto con muchísima gente, entonces el tema es que los propios protocolos de salud distinguen entre tipos de contacto, o sea, el alumno puede haber venido aquí caminando por mitad de la ciudad o puede haber venido del aeropuerto, o sea, esos son contactos de menos importancia desde el punto de vista sanitario. Entonces desde el punto de vista sanitario lo que les importa realmente es ese grupo más pequeño que ha estado más contacto con esta persona. Como decía antes Javier, ha sido muy poco tiempo y pocas personas, el número exacto yo en este momento no lo tengo, pero quien lo define realmente son las autoridades sanitarias directamente. Ellos son los que ya han establecido cuál es el grupo que debe ser particularmente monitorizado, como decíamos antes, en términos de temperatura, en términos de que estén más cuidadosos, en términos de que informen de cualquier evolución en su salud. Pero eso es todo lo que le puedo decir ahora, realmente quienes definen esa... El contacto puede ser muy amplio porque la ciudad en sí tiene un proceso muy grande, pero realmente el grupo de contacto de mayor atención, digamos así, es más reducido, pero eso lo definen las propias autoridades sanitarias. Pues esto tiene que estar sumamente atento si apareciera algún síntoma, y es más, de momento hay un protocolo por el cual se le toman la temperatura, entiendo, dos veces al día y tienen que reportar esa temperatura, con lo cual están totalmente bajo, como decía antes, en un contacto que no podría ser de otra manera con las autoridades sanitarias. Cualquier noticia que hubiera en ese sentido, pues obviamente estaremos totalmente pendientes, como digo, y estamos en total coordinación con esas autoridades. ¡Gracias!